Mire, ha quedado demostrado que la atención hospitalaria a estas alturas no es la opción más importante. Yo creo que cuando la gente llega a estos hospitales en etapa crítica, muy pocas posibilidades hay de poderle dar una asistencia efectiva a la población. También datos que han sido suministrados por autoridades hospitalarias indican que el 80% de la gente que llega en condiciones críticas y recibe cuidados intensivos fallece. Es decir, aquí la clave está en ir al encuentro de los potenciales contagiados y de los contagiados a sus viviendas, a sus comunidades. Por eso es importante que existan brigadas que permitan hacer test sintomatológicos, aplicar pruebas rápidas y en las comunidades aplicar los tratamientos ambulatorios maíz para poder garantizar que la gente llegue a una etapa crítica. Por 30 años el sistema de salud hondureño no fue adecuadamente fortalecido y hoy en día, en dos o tres meses, no vamos a recuperar el tiempo perdido.